Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y cólmanos de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. La Palabra de hoy es un llamado que nos hace el Señor nuevamente a seguirle. Si alguien quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío, esto quiere decir en la Palabra que por encima de todas las realidades y afectos, siempre nuestra vida tiene que tener como centro y fundamento a nuestro Señor Jesucristo, a su Palabra, la adoración a Cristo, el encuentro con Él a través de la Santísima Eucaristía, porque todo esto nos saca a nosotros de nuestro egoísmo y de nuestras limitaciones que muchas veces emocionalmente, nosotros emocionalmente somos tan frágiles y apegados y no amamos como el Espíritu Santo quiere que amemos de verdad a verdad. Muchas veces nosotros nos apegamos a las realidades materiales y también a las personas y el apego no es de Dios, pero el amor verdadero sí viene del Señor, el cual nos realiza a todos nosotros y nos realiza en la libertad y nos da plenitud de existencia. Cuando nosotros escuchamos esta Palabra inmediatamente entramos en pánico porque creemos que nuestro Señor Jesucristo nos exige no amar a nuestro Padre y a nuestra Madre y a todos nuestros seres queridos. No, es todo lo contrario, amando a nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar una perfección en el amor superando todo apego que nos lleva siempre al sufrimiento profundo y a veces a un sufrimiento que nos lleva a vivir sin sentido. Por eso el Señor nos abre a un horizonte de fe y nos invita a amarlo a Él de una manera absoluta, de tal manera que amándolo a Él, nosotros con profundidad de corazón entonces amo perfectamente a mi Padre, amo perfectamente a mi Madre, amo perfectamente a mi Esposo, a mi Esposa, amo perfectamente a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas. Entonces de esta manera estoy en el camino correcto del seguimiento que Jesús me está proponiendo. Luego nuestro Señor Jesucristo dice, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Este es lo segundo, lo primero sería tenerlo presente a Él como lo absoluto, de tal manera que nosotros podamos amar perfectamente a los demás, amándolo a Él. Y lo segundo es asumir la cruz de cada día. Y la cruz de cada día son los sufrimientos, los dolores, las enfermedades, las situaciones adversas que se presentan, los problemas que nosotros no buscamos pero nos asaltan. Y ante esto nosotros tenemos que responder como ha respondido nuestro Señor en la cruz. ¿Cómo responde Él? Con la oración, perdonando, responde orando al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús en la cruz no reniega, no maldice, no muere resignado, muere abierto a la gracia, a la providencia, al amor profundo del Padre por Él. Y después Él nos pone un ejemplo del hombre que construye una torre y se sienta a calcular los gastos, a ver cuándo puede terminarla. Esto tiene relación con el seguimiento, es decir, es algo que debemos reflexionar, que debemos meditar. Primero, ¿cómo están mis afectos? ¿Cómo está mi parte emocional? Estoy siendo discípulo de verdad. Jesucristo es lo más importante en mi vida. Cuando yo me levanto, yo busco su palabra. Yo, así llueva, trueno relampaguee, yo voy a buscar su presencia en la Santísima Eucaristía porque es lo que me permite a mí experimentar la paz, la plenitud de vida en todo mi ser. Cuando tengo dificultades, respondo como Él porque me dejo guiar por el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos empezar a construir nuestro proyecto de vida como esa torre, partiendo de estos dos criterios que Él nos da hoy. Amén. Orando con la palabra. Amén. Amén.